Música Y donde esta el brillante? Me fa a buscar la teta Y donde esta el brillante? 1, 2, 3, let's go As soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico Milen, San Mexico Y donde esta el brillante? Me fa a buscar la teta Y donde esta el brillante? 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go Estamos rompiendo la discoteca La vista no pasa apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Los trica, coefficient, seduja 2, des blogs 2, 3, let's go Fulgamos 7, 3, let's go Là 1, 3, let's go 1, 1, light 5, climbing Y termos Y Y Vamos Y